Todo el mundo con ropita mucho más divina. Seguramente sabedores de que vamos a tener 27 grados de temperatura. Sí, señor. 27 grados para hoy. Mi admirado, vamos a ponernos en marcha. Lo hemos hecho con Fabricante de Mentiras, Por Sui Generis. Esa música que utilizamos como corolario de lo que Alfredo Zayat decía anoche con El Gato Silvestre, el minuto uno. Marcos Peña fue el líder de la mentira planificada. Por eso, Juan Derbenzis, en lo que preparó para el comienzo, tenía también la voz de Marcos Peña diciendo háganse cargo de algo. Debe ser un farsante de la misma estatura de Macri a esta altura, Marcos Peña. Para que no haya un nuevo ciclo neoliberal tiene que haber una condena social, dijo Zayat. Son representantes del poder. La culpa nunca la tienen ellos en el relato macrista. La prensa internacional dice que Argentina está al borde del precipicio, decía Zayat anoche. Hay que enfatizar en las bombas que deja este gobierno. Zayat anoche, hablando de esta máquina de mentir. Por eso Sui Generis, fabricante de mentiras, musicalmente para ponernos en marcha en la segunda mañana de las 7.50. Marcos Peña fue el gran provocador profesional de los últimos cuatro años. ministro de la mentira puede ser el cargo que tuvo y que finalmente, me parece, lo deja en la historia argentina. Pero habla Zayat del neoliberalismo nunca más. De una condena social. De armar una suerte de pacto como el que firmaron los argentinos en la década del 80 en función de delitos de lesa humanidad. Bueno, en aquel momento, lo que se puso en la superficie fueron las causas de tanto dolor. Resta ahora que muchos argentinos conozcan las causas de tanto dolor económico. En línea con lo que decía Zayat Javier Leukovic, se escribe una gran nota hoy en Página 12. Menos mal que apagaron el motor de la inflación. Y entre varios ítems en los cuales les da bofetadas a tanta mentira del macrismo o de las corporaciones a cargo de Macri, en este momento dice, la inflación es otro capítulo en donde el gobierno hace un autobombo inverosímil. Todo tiene que ver con ese documento que presentaron, que es una risa diciendo que habían hecho todo bien y que dejan un país fantástico. Y Javier dice en Página 12, lamentablemente no se puede eliminar la inflación de un día para el otro. Como prometió Macri en su campaña. Pero en estos cuatro años hemos dado los pasos necesarios para empezar a ver una reducción sostenida y sostenible de la inflación. Nos ocupamos de apagar esos motores, empezamos a corregir... Bueno, decir esto, cuando están terminando con el 60% en este año es lo que les enrostra, entre otras cosas, en esta nota Javier Leukovic. Es inadmisible, increíble, propio de gente que ya no se miente a sí misma. Estos no son tontos, saben que la mentira prospera, saben que hay quienes están dispuestos a decir, como aquel título de un querido libro mío, mentime que me gusta. Es cierto que no se puede apagar la inflación de un día para otro, pero también es cierto que la inflación se puede generar de un día para otro. Y en este caso, si tomamos la primera semana de gobierno, el levantamiento del cepo con devaluación del 40% en 24 horas, generó una espiral de locura que desde el punto de vista económico está muy lejos de apagarse. Ellos han generado la dolarización de la economía cotidiana y de esa forma se buscó un formato de inflación que fue terrible. Pero por otra parte, también lo que ellos mismos generaron fue que la República Argentina Económica no existiera. Son mesadineristas, manejan mesas de dinero, cuevas, economía es otra cosa, es darle de comer a 45 millones de habitantes. Deseducación, salud, y eso no lo hicieron nunca. La mesa de dinero dejó en manos del mercado a la inflación, y así no fue. ¿Y ustedes nos hablan a nosotros de mentira y de verdad? ¿En serio que ustedes tienen cara? ¿Ustedes tienen cara para hablar de mentiras en la República Argentina? Pero por favor, se cansaron de mentirle en todo a los trabajadores que no iban a pagar ganancias. Todo lo que dijo es así, lamentablemente. La verdad es que me da mucha tristeza comprobar que se ha mentido tanto. El capitalismo es así. Tengo un libro de Jorge Weinstein, El largo crepúsculo del capitalismo, que en una parte cita, nada más dice, de los libros subrayados, no se trata por lo general de discursos inocentes o limitados a la teoría, sino de ideas que respaldan alternativas potenciales o en funcionamiento. Las recurrentes campañas mediáticas, porque ahí está el key de la cuestión, en las campañas mediáticas, que tratan una y otra vez de mostrarnos que la superación de la crisis está muy próxima y que el capitalismo terminará por recuperar su antigua prosperidad. Buscan bloquear la irrupción de una visión racional amplia, caldo de cultivo de pensamientos y acciones orientados a descubrir y probablemente erradicar las raíces burguesas del país. El combate teórico anuncia grandes guerras sociales. El despliegue de la verdad, del rigor científico, abre la puerta a su superación humanista revolucionaria. Esto lo decía Jorge Weinstein en esos libros míos subrayados que de vez en cuando reencuentro y me parece que tienen ideas que vale la pena compartir con ustedes porque nos ayudan a pensar mejor, como vamos a escuchar después a Ricardo Forster también hablando sobre esta mentira, sobre la construcción de la misma. La condena social de la que habla Zahid, con la que sueña Zahid para el fin de la miseria planificada, no tiene que ver con que a Macri le haya ido mal. Primero, que es parte de lo pactado, es lo que hablaron entre ellos en la mesa chica, vamos por la transferencia de recursos, pero si no miramos para atrás y vemos que todas las experiencias del neoliberalismo terminaron igual, no vamos a terminar de entenderlo. Macri ahora, pero antes Martínez de Hoz y después Cavallo, cuando veamos que con la receta del neoliberalismo siempre se llega al mismo producto, dejaremos de esperar que esto en algún momento sea bueno. No hay forma, no tiene formatos de aplicación, siempre será malo. Son fabricantes de mentiras, como dice la canción de Sweet Generis, y esas mentiras suelen tener patas muy cortas. Vamos a hacer un repaso breve, un pantallazo de lo que hoy nomás está ocurriendo. En las pymes creció la actividad, pero en un año se perdieron 30.000 empleos industriales. Ese ataque al empleo de Macri ya es parte de la historia y esos fueron capaces de decir que habían creado, no sé, como un millón de puestos de trabajo o más todavía, porque los monotributistas que se tenían que convertir en eso porque perdían su trabajo, a ellos les pareció que estaban aumentando ese rubro. Arcor paralizó su producción en la provincia de Catamarca, dio vacaciones obligatorias a 430 trabajadores, paró su producción por 15 días en Tucumán, en Villa Mercedes, en Colonia Carolla y en Salto. Arcor, quinta planta que adelanta, descanso, vacaciones a sus empleados. La causa, caída del consumo, muerte del mercado interno. Por ahí algunas empresas gastaron bastante también en cómo eligieron financiar a Macri para las elecciones del 27 de octubre. La reforma de la ley de financiamiento de los partidos políticos que impulsó el gobierno justamente para que ocurriera eso porque los aportantes truchos esta vez no iban a caminar. Bueno, la mayoría decidió invertir en la campaña de Macri. Es impresionante, hay un detalle de página 12 de quiénes fueron los que pusieron ese dinero. Después vamos a hablar de cuáles son las empresas que aportaron para ver si podía continuar este grupo. Quiere decir que lo ideológico todavía les es más fuerte a veces que la propia situación económica. En octubre cayó la producción automotriz 17.7% con relación a 2018. Las ventas al mercado interno cayeron 47% con relación a todos los meses de este año. Las exportaciones bajaron 15%. Bueno, en dos años el salario social complementario perdió un 20% frente a la inflación. Es el beneficio que cobran como 300.000 personas, un poquito menos. Eso también se cayó. Y hablando de los gastos, además de lo que es el salario y la desocupación en octubre, los porteños gastaron el 77%. Para mí se queda corto el cálculo, pero lo dice la gente de Tiempo Argentino tomando un informe de CECIAC. Dice que el 77% de los ingresos de lo que entra en tu bolsillo se te va en servicio. ¿Para qué quedes un sueldo de 500 dólares, que tendría que ser más porque era muchísimo más que eso, si después te llevan el 77% en las tarifas, nada más que en esos gastos que vos no tenés forma de eludir? Si te pagaron 100 dólares, si te dieran gratis la luz, el agua, etcétera, sería prácticamente lo mismo. Porque te sacan muchísimo dinero con las tarifas. Ayer dijimos que mientras esperaban los industriales de línea blanca que el Cyber Monday le dé a ellos la posibilidad de un pequeño agosto, resulta que nadie anda comprando ni electrodomésticos y mucho menos lavarropas o cocinas o termotanques. Están utilizando la compra por internet. Ayer decíamos pañales. Hoy la cifra dice que se duplicaron las ventas de alimentos. Ahora, fíjate Víctor Hugo como Clarín lo maquilla. Las compras preventivas se imponen a las aspiracionales. ¿Qué es ese título? Están buscando comida y no la aspiración de tener un mejor lavarropa, un mejor electrodoméstico. Eso iban a buscar en cuotas. Ahora, ¿cómo comer? Si no hubiese cosas peores como la de la justicia que vamos a tratar en un rato, ya con estas cosas, con esta participación siempre mentirosa, siempre sesgada, de Clarín ya tendríamos motivos para mencionar como un verdadero drama nacional, una tragedia moral de la Argentina al periodismo que llamamos dominante, que tiene nombre, Clarín y La Nación. De vez en cuando aprecio que ni siquiera políticos jóvenes que vienen bastante bien y que nosotros respetamos mucho, anoche vi a uno en televisión, dale con medios hegemónicos. Es Clarín, se llama Nación, la gente no compra medios hegemónicos, no se para al lado del kiosco y dice me da un medio hegemónico y el tipo mete mano en cualquier lado y le da un medio hegemónico. No tengan miedo porque además de la misma persona, supe de este joven y promisorio hombre de la política que dijo que lo de los medios no es tan importante. Los medios son los que peten presos, los medios son los que crean toda la cultura. No hay nada detrás de lo cual no estén. Clarín y La Nación haciendo un tremendo daño moral y que muchas veces termina en la cárcel. Negar esto, cuidado muchachos, tienen mucha gente presa, hay que tener cuidado. Anoche en ADN se presentó por Tomás Méndez un informe tremendo referido a la justicia sobre un sindicalista que se llama el Pata Medina. Ya vamos a ir a eso, ya vamos a ir a hablar también de la justicia. Pero estábamos con la mentira y Ricardo Forster hizo un aporte más en el programa de anoche. Es interesante, no es casi una cargada al pueblo argentino. Le dejamos un país en óptimas condiciones para que a partir del 2020 el nuevo gobierno, utilizando la infraestructura que nosotros hemos generado, puede ahora sí dar un salto de calidad. La verdad es que es un relato invenciable. Si es que no funcionase a través de la maquinaria comunicacional como un modo de penetración sobre una parte de la sociedad que cree efectivamente en el relato del macrismo. Si fuese simplemente el discurso de un enajenado, una broma, no tendría importancia. Pero como es parte de un dispositivo que está en el corazón del neoliberalismo, construir una ficción que en realidad no tiene nada que ver con lo que le sucede a la sociedad, pero una parte de la sociedad está convencida que aquello que le están contando es efectivamente la verdad. Te lo debo porque no estoy en el tema. Ahí Ricardo Foster está diciendo están planteando que te dejan algo así como la plataforma de lanzamiento de la Argentina Futura. Bueno, es muy necesario en este caso memoria, verdad y justicia. Si los tipos dejan una deuda que hipotecó a tres o cuatro generaciones, desocupación de dos dígitos, muerta de la industria nacional, si los tipos dejan hambre, marginalidad, no hay forma, memoria y verdad en función de que cada dato que tenga que ver con la Argentina socioeconómica 2015-2019 esté arriba de la superficie a disposición de 45 millones de habitantes y después justicia. ¡Mucha justicia! ¿Qué es lo que tenemos? No hay audios acá. Es un fabricante de mentiras, también ya lo desmintió. El audio que podés usar es el reggae de Lula Libre y el audio de Alberto hablando de la justicia que habla de Lula y de Cristina y te metes ya con justicia. Bueno, primero Lula, después Alberto. Exacto. Lula cierra esto que vamos a decir. Vení. Es el sistema, es el modelo, es la ideología lo que les hace ser fabricantes de mentiras. Bolsonaro anunció que tres multinacionales se van a mudar de la Argentina a Brasil. ¿Podés creer? Todo mentira. Lo desmintieron las propias multinacionales y es el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien anunció por la mañana que la automotriz Honda, la fabricante francesa de cosméticos, L'Oreal, y la compañía de motores MWM, le comunicaron que cerrarán sus fábricas en la Argentina para instalarse en el vecino país. Es decir, como viene este gobierno de Alberto y Cristina Fernández de Kirchner, las multinacionales ya se van y se van a Brasil donde eligen convivir con esa bestia imbeciloide y tan desagradable, tan fascista que se llama Jair Bolsonaro. Es una locura diplomática en términos democráticos lo que está generando Bolsonaro, que está tratando a Alberto Fernández como si él fuera algo así como el titular del principal partido opositor de Bolsonaro en Brasil. Las relaciones diplomáticas, la verdad, tienen un paraguas tan grande para proteger diferencias que hacen que la convivencia sea más o menos formal. Él ha roto la formalidad de la convivencia porque le ha pegado al futuro argentino, por supuesto, parándose arriba de millones y millones de votos como si ellos no existieran y está rompiendo relaciones diplomáticas sin hacerlo. Le falta un cachito no más. Minutos después de la publicación del mensaje de Bolsonaro en Twitter, ahora lo borró, hace unos minutos lo sacó. Desde las empresas, desde las sedes locales de las empresas, desmintieron la información. En el caso de MWM, la fabricante de motores, el cierre de su planta en Córdoba ya se había producido en septiembre pasado. Y las otras dos dijeron que no es verdad, Honda no cierra su planta en Argentina, sino que mantendrá sus operaciones tal como estaba previsto a partir del 2020 concentrando su producción en la línea de motocicletas y tampoco lo de L'Oreal. Por su parte, fuentes de la empresa de L'Oreal no confirmaron que tengan previsto cierres, ni siquiera cierres de plantas locales. Hoy Brasil es tapa de Clarín y Clarín lo utiliza para volver con la vieja bandera de las privatizaciones y encima con la más sensible de todas que es el petróleo. El título más importante de Clarín dice Brasil subasta áreas de exploración petrolera por 28.500 millones de dólares. Aplaude, lo da como un dato recontrapositivo porque dice será un alivio fiscal para la economía del vecino país, vende la riqueza del subsuelo, hipoteca el futuro de Brasil. Bolsonaro entregando a manos de las multinacionales petroleras las áreas más ricas que tiene Brasil en el Atlántico. Bolsonaro que como Macri es la consecuencia de todo lo que opacaron la democracia a medios como Globo en Brasil y los que ya sabemos en la República Argentina. Hicieron todo lo posible para que Lula esté preso y para que Bolsonaro sea este presidente infame para la historia de Brasil. el regale lo captan el regale ahí se dice regalo de Brasil y y y y